Hola Pustish, bienvenido. En este video te voy a recomendar ampliamente que compres el juego The Division. Lo que estás viendo es un poco de la beta, se pudo jugar del 18 de febrero al 21, y el juego sale a la luz el 8 de marzo del 2016. Si te gustan los shooters y juegos realistas como lo han sido todos los de Tom Clancy, no puedes perdértelo. El mapa está basado en la ciudad de Nueva York, y lo que se pudo ver en la beta era bastante espectacular. Puedes hacer equipos de hasta 4 personas. Y bueno, ahorita lo voy a comparar un poco con Destiny, porque todos lo jugamos, y digo esto por la mecánica. Todo lo que equipas le da un upgrade a tu jugador. Desde el gorro, la chaqueta, pantalones, botas, la mochila, todo le va dando un nivel a tu jugador, y todo lo vas como encontrando en la ciudad. Ya sea por misiones, o haciendo misiones secundarias, o ayudando a las personas que están desaparecidas, etc. Aquí puedes ver un poco de ropa y el menú, que al principio es un poco confuso, pero está bastante sencillo. Aquí puedes ver las armas, puedes cargar una primaria, secundaria, y pistola. Como puedes ver, puedes modificar cada aspecto del arma. Y todo lo puedes comprar o vender con personas en tu base. En la beta se pudieron jugar dos misiones, tanto como misiones secundarias. Y soltaron un poco de multiplayer. El cual está bastante interesante, combina inteligencia artificial con otros jugadores. Te voy a dejar un poco de gameplay, para que sigas viendo un poco de juego. Y bueno, le doy mi sello Stitch League a este videojuego. No te lo pierdas. Y listo para el 8 de marzo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.